¡Hola amigos! Yo soy Pato Y sean bienvenidos a este nuevo canal de Youtube Donde les hablaré sobre anime, videojuegos, cosplay, manga, etc Pero con un toque de comedia ¡Comencemos! Pues si amigos, como su nombre lo indica Hoy les hablaré de sus detalles De esas pequeñas partes o escenas de un anime Donde sacan cada mamada Y es que no me vas a dejar mentir Luego estás tranquilamente en el baño Silosofando Pensando en la nada Pensando en la inmortalidad del cangrejo O en por qué Mr. Poco está tan culero Cuando de repente ¡PAS! ¿Por qué mierda pasan los años y Ash Ketchum no crece? Se te ocurre una pregunta De acuerdo, no necesariamente en el baño El punto es que todos nos hemos dado cuenta Al menos una vez De algunas incoherencias del anime Como por ejemplo En la mayoría de los animes usan la misma ropa Pueden ensuciarla Romperla Orinarla Pero Mágicamente en el episodio siguiente La ropa como si nada Limpiecita y reconstruida Que ropa tan chingona, ¿no? ¿O será que tienen muchos cambios de ropa iguales? ¡No! El estúpido y sensual de cacabonito Que no me rompiera mi ropa favorita ¡No! No manches Solo ponte otro de tus mil juegos de ropa iguales Que esos que compraste en oferta y ya ¡No es cierto! Pero eso no es todo O sea, no mames Puede que no se te rompa la ropa O que te guste mucho Pero que no chinguen La axila te huele Te chilla la ardilla Te huele el sope Apestas a chivo Pero no Ellos siguen usando la misma jodida ropa ¿Por qué? Otra incoherencia también es la siguiente Pueden pelear, brincar, saltar, nadar, volar Pero nunca despeinarse ¿Cómo lo hacen? ¿Qué gente tan chingón usan? Uno con viagra Digo pues para que así les quede el cabello de parado Presentamos el Quack Gel 2000 El Quack Gel 2000 contiene todo lo que puedes pedir Para que el cabello no se te baje Y se te mantenga bien parado Con su exclusiva fórmula de alpiste y viagra Lograrás tener esa elegancia, comodidad y perfección Y eso no es todo Si llamas ahora al número que aparece en pantalla No pasará absolutamente nada Aprovecha la oferta Recuerda, Quack para tenerlo bien parado y firme La cancha A ver, tardan minutos, horas, temporadas Para que los supercampeones Lleguen de un extremo de la cancha a otro No jodan Esa cancha debe estar más grande que el relleno de Naruto Exagerado, eh Imaginen si así tardaran para ir a comer O al refri O al baño ¡Qué horror! Una vez que llegue a la tienda Me voy a comprar papitas Como cuando era niña Recuerdo que antes solía comer esas cosas Y me hacían daño Y tenía que estar en el baño Suyo tacón de cocawaii Y para que al llegar a la portería La rieguen Ah no, eso Eso lo pasa en México No fue gracioso Pero bueno, yo creo que en la vida real El portero se aburre y se va Algo que me gusta Pero que la verdad Si se me hace un poquito exagerado E incoherente Son los litros y litros de sangre Fue al baño Yo creo que ellos consumen sangre Por eso tienen tanta En la tienda en vez de leche te venden sangre Pásale, pásale Aquí su kit de sangre Para escenas totalmente inútiles Exageradas e incoherentes Pásale Lávaro, 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 lávaro Otra cosa que pasa Que también te quedas con cara de What the fuck Es como por ejemplo En Sailor Moon Cuando se convierten En las poderosas Sailor Scouts Para empezar Solo les cambia la ropa Y les sale una madrecita aquí ¿Cómo puede alguien No reconocerla Solo por eso? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Pato Mucho gusto Ah no mames ¿Quién eres? No Eso no pasa Y también otra cosa ¿Cómo diablos le hacen Las Sailor Scouts Para pelear con tacones Con eso la neta superan hasta Goku Yo apenas y sé usarlos Y tal sea Y es así es como pelear Esto no es incoherencia Pero a mí siempre me da risa La muerte de Krilin Krilin huye mientras puedas Krilin te acabo de revivir Cuidado Krilin cuidado con la piedra Krilin una mosca Krilin Lo ven por todo se muere el vato Y bueno regresando un poco A las incoherencias Y siguiendo con el mismo anime De Dragon Ball Hay algo que no entiendo En el planeta tierra Es normal ver animales Que hablan Tipos color verde O un wey de tres ojos Ah pero no puedo ver a alguien Con más fuerza O volando Porque eso si ya es raro ¿No? Hola ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Cómo carajo bajaste volando? Eres un extraterrestre No mamen Así sucede Hay demasiadas incoherencias En el anime Algunas si son graciosas Algunas Más o menos Como la falta antigravedad Que no se alza Aunque pase un huracán Pero bueno Estas son las únicas Que diré en este video Luego le otro Diciendo algunas otras incoherencias Mientras Déjame en un comentario Aquí abajo De Youtube ¿Cuál ha sido la incoherencia En el anime que más te ha dejado Con cara de What the fuck? Espero que te haya gustado Este video Suscríbete a este nuevo canal Aquí abajo Y les quedo una canción Denle manita arriba Sígueme en mi página de Facebook Les dejo el link En la descripción del video Para que se enteren De algunas cosas De algunas rifas Muchas gracias a todos Por ver este video Nos vemos la próxima semana Cuau Chao Chao